de él adorale, 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 adorale adorale, 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 adorale adorale, adorale, adorale adorale, adorale no lo puedes ver no lo puedes tocar pero él está aquí solo dile a tu padre aquí estoy Mi corazón te anhelo Dile a Él ahí en su lugar Mi corazón te desee Porque reconozco que sin ti Señor yo nada soy Porque reconozco que dependo, dependo, dependo de ti Papá está aquí Él te sigue esperando No te alejes de Él Deja todo en las manos del Padre Yo no sé cuál sea esa situación, yo no sé cuál sea ese proceso Entrégale a Él Dile a tu Padre yo descanso en ti Yo descanso en tus promesas Mi socorro ¿Quién me diera alas? Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti El grave problema De este problema ¿Quién me hace llorar? ¿Quién me hace llorar? Mi compañero fiel Mi amigo verdadero Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti